Muchas gracias. ¿Quién más? Músico y escritor. Guapo. Compartir tiempo con la familia. ¿Qué más? ¿Bordado a mano? ¡Ay! Quiero ver los bordados. ¡Qué padre! ¿Quién más? ¿Cómo? ¿En el face? Ah, ok. Bien. ¿Quién decide? ¿Verdad? A ver, ¿a qué lado? ¡Leer! ¡Leer! Muy bien. ¿Quién más? Es que escuché que dice ¡Ey! ¡Videofuegos! Bien. ¿Quién más? Oigan, van 10 personas que me han dicho ¡Ay! Cocinar y comer. ¡Qué delicia! Bien. ¿Quién más? ¿Nex? ¿Sí? ¿También? Bueno, yo también. Me gusta mucho el cine, entonces sí, claro, también. Vivir de compras. ¡Híjole! Yo ahí como que... Tengo mis reservas. Pero no, está súper bien. ¡Miren! ¡Voluntariado! ¿Quién dijo voluntariado? Maravilloso. ¿Por qué? Porque es súper importante la participación social. Es bien importante que todo el tiempo tengamos presente de qué manera impactó en mi comunidad. Y...